¿Te interesa la dinámica de los mercados nacionales e internacionales? ¿Eres creativo, innovador y analítico? Hola, soy Marisabel, estudiante en la Universidad de Ciencias y Humanidades y hoy quiero hablarte de una gran carrera, Marketing y Negocios Internacionales. Estudiar Marketing y Negocios Internacionales en la UCH te convertirá en un profesional líder en tu rama. Aprenderás de campos muy importantes como investigación de mercados, publicidad, estrategia de productos, entre otros. Recibirás certificaciones progresivas que te permitirán tu pronta inserción laboral. Además, lograrás afianzar tus habilidades blandas. Te desempeñarás en posiciones de liderazgo en organizaciones públicas y privadas. Y tú, ¿estás listo para ser el profesional que anhelas? Piensa diferente y estudia en la UCH.